En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba, ¿qué saludo era aquel? El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está, de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hagase en mí, según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Es la patrona de España y de otros muchos lugares. Y es aquella que los nicaragüenses tan probados cantan echándose a la calle, en lo que ellos llaman el griterío, quien causa nuestra alegría la concepción de María. Es un día para disfrutar, es un día para llenarse de gratitud hacia Dios, que nos ha regalado a su madre, como nuestra propia madre. Pero también es un día para meditar sobre las enseñanzas que tiene este dogma, el dogma de que la Virgen fue concebida sin pecado original. Lo primero que hay que recordar es que la Santísima Virgen, concebida por San Joaquín y Santa Ana de forma natural, pero preservada del pecado original en ese momento de la concepción, en el vientre, en el seno de Santa Ana, lo primero que hay que recordar es que no fue la primera. No fue la primera sin pecado original. La primera fue Eva, no concebida, sino creada. Eva cometió, junto con Adán, el primer pecado, que llamamos después el original. Por lo tanto, antes no lo tenía. Fue creada sin pecado. Y por eso los padres de la iglesia, es decir, los primeros teólogos de los primeros siglos, llaman a la Santísima Virgen la Nueva Eva. Y dicen, si por una mujer entró el pecado del mundo, por otra mujer, la Santísima Virgen María, entró la gracia en el mundo. Porque Cristo es la gracia y pudo encarnarse gracias al sí de María. ¿Dónde está la diferencia entre la primera Eva, la mujer de Adán, y la segunda Eva, la Santísima Virgen María? ¿Dónde está la diferencia? Muy interesante leer el relato del Génesis sobre el pecado original. Lo tenían todo. Estaban en el paraíso terrenal. Lo tenían todo. Menos una cosa. No eran dioses. La serpiente sabía dónde atacar, sabía dónde morder. Sabía qué fruta deliciosa ofrecer. Y fue la de la soberbia. Seréis dioses. Le dijo a Eva y Eva a Adán. Seréis dioses. Seréis dioses si decidís por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Porque ese es el poder del Dios creador. No un poder caprichoso, decidido por capricho que eso es bueno y que esto es malo, sino un poder amoroso. Esto es malo porque te hace daño y esto es bueno porque te beneficia. Pero la tentación fue ser dioses. El medio fue decidir por uno mismo qué era bueno y qué era malo, simbolizado en aquello de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el relativismo. Pero el fin era ser dioses. Eva, la primera Eva, quiso ser diosa y Adán también. Tenían todo. Les faltaba eso. Querían ser dioses. Querían ser iguales a Dios o incluso superiores a Dios, que fue lo que hizo Satanás, Lucifer, el ángel de la luz, rebelarse contra Dios, enamorado de su propia belleza. La soberbia es el verdadero pecado original y además que es el pecado originante. ¿Y la Virgen María? Inmaculada. Inmaculada y llena de gracia como la saluda el ángel. Un saludo que no era el corriente, no era un buenos días, ¿cómo estás? No, de tal forma que el Evangelio dice que ella se sorprende ante ese saludo que no sabía qué significaba. El ángel está proclamando el dogma de la Inmaculada Concepción de María cuando la llama llena de gracia. Llena de gracia porque no tuvo el pecado original y porque, al menos hasta ese momento, no había cometido ningún pecado personal, sino no hubiera estado llena de gracia. Por supuesto, a partir de ese momento, tampoco lo cometió. Esta joven, no sabemos la edad, la tradición dice que en torno a los 15 años, está joven, está adolescente, si se quiere, esta muchacha, llena de gracia, inmaculada, se presenta a sí misma y se define a sí misma. Aquí está la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. No dice que está la esclava del marido, dice la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. La primera Eva quiso ser diosa. La segunda Eva, la Santísima Virgen, quiso ser esclava. Esta es la diferencia. Ser Dios o ser el siervo del Señor. Esta es nuestra elección. Ser Dios significa que te lo sabes todo, que eres el centro de todo, que todo el mundo tiene que girar a tu alrededor y tiene que vivir para ti y para hacerte feliz y para darte tus caprichos y para darte la razón en todo. Ser Dios significa que no puede haber nada, que no entiendas y que tienen que darte explicaciones por todo. La soberbia. Ser Dios significa que tú decides qué es bueno y qué es malo. El relativismo. Ser Dios significa que crees que no vas a morir nunca, que no vas a ser juzgado por tus obras, que vas a poder vivir eternamente siendo ese Dios que todo lo sabe y que todo lo decide. La soberbia. en cambio, la virgen se sitúa como la esclava. La esclava significa lo que ella dice. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? Eso es lo que tengo que hacer. Pero significa también otra cosa. El empleado. El empleado más aún el esclavo. El empleado no tiene por qué estar recibiendo explicaciones para entender mejor las órdenes que recibe. Un soldado no tiene por qué estar recibiendo explicaciones de las órdenes que le da su cabo, sargento, teniente, el general. Le dicen tienes que estar aquí en este puesto. Tienes que ir a este frente de batalla y ponerte en este lugar. Ahora hay que salir de la trinchera e ir a combatir. Ahora y obedece. Es inconcebible que el general tuviera que dar explicaciones de cada uno de los movimientos que ordena a cada uno de los soldados que están a sus órdenes. La Virgen María, la Inmaculada, se presenta a sí misma ante la historia, ante Dios, ante nosotros, como la que acepta obedecer sin entender, como la que no pide explicaciones, en definitiva, como aquella que se fía. Aquí está la esclava, yo me fío, es el fiat de María. Yo creo que esta es la gran lección de la Santísima Virgen. Fue inmaculada por don, por gracia, mantuvo esa gracia, esa llena de gracia, lo mantuvo porque aceptó ser la esclava del Señor. Si a lo largo de su vida tuvo tantos momentos de duda, de tentación, de dificultad, cuando tiene que hablar a sus padres de que está embarazada de un hasta entonces desconocido Espíritu Santo, cuando tiene que contárselo a San José, cuando llegan a Belén y no hay sitio en la posada que tiene que dar a luz en una cueva de ovejas, cuando tiene que salir huyendo a Egipto, cuando regresa a Nazaret y tiene que vivir en aquella humilde casa que le proporciona a su marido, cuando pasan los años y su hijo no se va de casa y no tiene prisa en empezar a evangelizar, a predicar el reino, o cuando se va y lo pierde, o cuando le ve crucificado, torturado, o cuando en el sábado santo solo existe el silencio y la oscuridad, en tantas ocasiones ella tuvo la tentación de decir ¿dónde está Dios? La tentación de preguntar ¿por qué? pero ella una y otra vez se decía a sí misma y le decía a Dios aquí está la esclava hágase en mí según tu palabra no me tienes que dar explicaciones yo no soy diosa yo no quiero ser diosa yo solo quiero ser la esclava acepto no entender acepto no entender me fío de ti no soy diosa y por eso acepto que no puedo entender todo y por eso me fío la lección de la inmaculada es la lección de la humildad y el fruto de la humildad es la confianza y el fruto de la confianza es la paz y la consecuencia es que podemos pasar por las tormentas de la vida no digo sin que esas tormentas nos afecten pero si siendo capaces con la gracia de Dios de no hundirnos en ellas hoy celebramos la inmaculada concepción de la Santísima Virgen María ella su amor nos hace a nosotros inmaculados en el sentido de que nos ayuda a recuperar la gracia perdida ella es nuestro modelo y nosotros tenemos que aprender de ella su humildad diciendo no soy Dios no quiero ser Dios quiero ser el esclavo del Señor y aprendiendo su humildad aprenderemos también a fiarnos de Dios aunque tantas veces no entendamos el porqué que la Virgen Inmaculada nos proteja siempre que así sea Nunca Nunca Gracias por ver el video.